Buenos días, bellas comadritas. El día de hoy es 29 de diciembre de 2023. Ay, aún estamos en 2023 para nosotros aquí en este mundo virtual. Yo sé que ustedes ya están en el 2024, pero muchísimas felicidades, comadritas. ¿Cómo se la pasaron allá con mis temes, con sus familias? ¿Cómo lo celebraron? ¿Qué cenaron? Platíquenme. A ver, díganme, ¿qué tal estuvo el recalentado? Ay, porque aquí en México es clásico, típico y, ¿qué será? Tradicional, el recalentado. A ver, platíquenme. Por acá anda mi niño Dan. Tan bonito. Les platico. El día de ayer fuimos a comprar nuestra despensa con la tarjeta de vales que me da mi flaco. Entonces, pues ya les había yo platicado que en el trabajo de mi esposo tiene la prestación de vales de despensa. Antes los vales de despensa eran unos papelitos, parecían billetes, pero no eran billetes. Eran unos papelitos como cupones que te dan las empresas y tú los canjeabas por comida. Pero, pues ya con la era de la tecnología se modernizaron estos cupones y ya la mayoría no da. No sé, les desconozco si todavía hay alguna empresa de estos cupones, pero ahora ya la mayoría da una tarjeta. Una tarjeta de plástico y, pues ya con esa tarjeta uno va a las tiendas, participantes, donde tengan para escanear chip y todo eso. O para pasar así, con banda que tengan su de esta, pues en esas tiendas uno puede ir a comprar, ¿verdad? Y, pues antes era exclusivamente como cosas de despensa. Ahora, pues ya se puede comprar porque ya se puede usar en la mayor parte de estos establecimientos donde reciban tarjeta. Como, por ejemplo, gasolinería, zapatería, este así. Lo único que no se puede comprar con esa tarjeta es vinos y licores. Por obvias razones, porque son vales de despensa. Aunque ya vienen tarjeta, pero vienen siendo vales cupones de despensa. Entonces, es para despensa. Ya si tú te quieres comprar unos zapatos con esos o algo así, pues es como parte de, porque es parte de la economía familia. Pero vinos y licores, pues no. Entonces, este, me fui a borrera. Ahora me fui a borrera a hacer mi gasto, comadritas. Por acá anda el flaco. Saluda, amor. Hola. Anda lavando las tazas. Anda lavando tazas porque vamos a desayunar un poco pancito con un cafecito. Antes de ir al tianquis, porque todavía falta el mandado de fruta y verdura. Pero, este, pero sí, comadritas, les estaba yo diciendo que nos fuimos a la ahorrera a comprar un poco de, este, de despensa, este, con los vales. Y esto fue lo que trajimos. Les voy a mostrar. Estas tres botellas de ahí son de las 3B. Este, es de la despensa pasada, que no me las he llevado al patio porque estas van allá afuera. Así que esas y sinorelas. Pero estas de acá, no, esa tampoco. Estas cuatro bolsitas de acá sí son lo que estuvimos ayer, este, pues comprando, ¿verdad? Para, este, de despensa. Nos gastamos por ahí de $1,300 pesos ahí en ahorrera comprando este mandadito. Como saben, yo soy muy básica para comprar mis despensas. Raramente traigo yogures, flanes o galletas o golosinas. Este, yo traigo mandado básico porque, pues, hay que soportar las vacas flacas. Lo primero que les platico es que cuando fui a Urrera, mi intención era comprar más frijol, como a la semana pasada que compré en las 3B. Este es el de la marca de las 3B y este lo compré ahí. Este, ahorita tengo todos estos kilos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho kilos de frijol. Nueve. Nueve kilos de frijol tengo ahorita. Y tres de lenteja. Bueno, tres medios de lenteja. Entonces, quería yo comprar más frijol porque, pues, la idea es que me durara, pues, medio año el frijolito, ¿verdad? Que me durara un medio año, pues, hay que prepararse, ¿verdad? Este, pero, la cuestión, la situación, comadritas, es que cuando fui a la Urrera, adivinen qué es lo que pasó. Pues, resulta que encontré el frijol de la marca Urrera, que es el más económico del mundo mundial, en $40 pesos. Me daba el infarto. Dije, no manches. Dije, $40 pesos. Dije, no, ya no llevo mejor. Luego voy a las 3 y me echo otros dos o tres kilos, que todavía está en $20. Entonces, comadritas, aprovechen. Si todavía encuentran frijol barato en algún lado, aprovechen a comprar, pues, unos cuantos kilitos porque va a subir. Me parece que va a subir porque, pues, si ya lo subieron en la Urrera es porque, pues, ya es algo que va a subir en varios lados, pienso yo. Entonces, este, pues, no me traje frijol. Obviamente, dije, no, no voy a comprar frijol de $40, ¿no? ¿Por qué? Entonces, lo que me traje ahorita es harina. La harina, pues, hace tiempo que ya bajó de precio. Cuando empezó el 2023, empezó en $30 pesos el kilo de harina y de eso, de la económica. Ahora, no quieran pensar de la de marca más cara. Ahorita terminamos el 2023 con la harina en $14 pesos el kilo. O sea, prácticamente a mitad de precio. Entonces, este, pues, hay que aprovechar a comprar las harinas porque, bueno, sirven para hacer tortillitas, para hacer pan casero. Me traje dos kilos. Este, azúcar. Me traje más azúcar. Ven que traje azúcar en lo que es en la 3B. Pero, ahorita dije, no, pues, me voy a llevar esta azúcar de la marca Aurrera. Y está más barato que en las 3B. Porque en las 3B está la marca Zulca en $30 pesos. $29, me parece. En $29 pesos está la marca Zulca, el paquete. Pero, resulta que son 900 gramos, comadritas. Y esta sí trae el kilo completo. Un kilo por $28.50. Entonces, está como un peso, dos pesos más barato. Entonces, me traje de una vez otros dos kilitos de esta azúcar. Marca Aurrera. En esta bolsita traigo harina de maíz, igual, para tamales o para, o para, este, tortillas, igual. Ya saben, de repente si sube la tortilla o que de repente nos agarran las apurancias. Y no tenemos tiempo o dinero para ir a comprar tortillas. Pues, rapidito sacamos nuestra harina y nos hacemos nuestras tortillitas. Pero, sin comer, no nos quedamos. Igual, me estuve trayendo 2 kilos de esa, de harina de maíz. De harina de maíz. También estuve comprando en esta otra bolsita, les muestro. Bueno, en esta mejor. Me traje las servilletas. Marca Aurrera, ya se me van a acabar mis servilletas. Me traje estas. Estas me costaron $23 pesos. El paquete con 500 servilletas. O 400, no. No, 360 servilletas por $23 pesos. Este, me traje más guajillo porque voy a guisar el lomo que voy a llevar con mi suegra. Entonces, exactamente lo mismo que hice con la pierna. Es exactamente como voy a marinar el lomo. Así que, pues, no tiene caso que lo repitamos. Pero me traje mi guajillo. Me costó $30 pesos la bolsita de 100 gramos. La verdad es que me hizo cara. Porque en Chedragui estaba 17. Pero, pues, ay, eso de dar vueltas y vueltas, pues ya, mejor de una vez. Este, compré puré de papa. Este puré de papa, si no mal recuerdo, me costó $20 pesos. Este, compré una catsup grande de un kilo. Esta me costó $20 pesos de la marca Aurrera. Este, compré botecitos de puré de tomate. Yo consumo el jitomate natural y lo encuentro muy barato en el tianguis. La semana pasada las señoras, me estaban espantando, las vecinas, que encontraron el jitomate a $40 pesos el kilo en la verdulería. Carísimo de parís. Pero yo no compro en la verdulería, en los locales, ni en ningún negocio establecido. Yo me voy al tianguis, a los puestecitos. Y la semana pasada yo encontré el jitomate a $2 kilos por $30 pesos. O creo $25. Pero vamos a poner, vamos a lo más caro, $2 kilos por $30 pesos. O sea, $15 el kilo. ¿Qué diferencia? $15 el kilo a $40 que estaba aquí. Entonces, yo me traje de una vez $2 kilos y, de hecho, todavía tengo jitomate. Pero, de todos modos, ustedes saben, de repente se acaba la verdura o algo y, pues, uno tiene que guisar. Y, pues, no puedo ir a por un jitomate que me cobren un solo jitomate a $15 pesos. Me dijo mi cuñada que ya fue y le cobraron un solo jitomate en $15 pesos. Entonces, yo dije, no, pues, no. El día que vea que se me acaba el jitomate y que no puedo ir al tianguis, pues, tengo mis purés de tomate. Por una ocasión no pasa nada. $6 pesos. $6 pesos estos me valen en ahorrera. Miren, me traje varios. Uno, dos, tres. Solo son para emergencias. No son para guisar diariamente, comadrita. Solo son para emergencias. Tres. Ay, tenía yo otro, pero me había yo traído otro, pero no lo encuentro. Esto, lo mismo. Es para emergencias también. Son este... Esta es salsa de chile guajillo. Obviamente, les digo, a mí me gusta que sea natural todo, pero, pues, ahorita estas. Estas me costaron $18 pesos para emergencias. Les digo igual que, de repente, ya no hay que comer, ya no hay dinero o algo. Pues, ahí saco mis cajitas. Salsa de chile pasilla. Igual me costó $18 pesos. Y esta es champiñones. Salsa de champiñones para hacer un espagueti o algo así. También me traje medias cremas de la marca Nutrileche. Estas me costaron $11 pesos. No, $12 pesos. Estas me costaron $12. Me traje avena marca Grit Bailu. Grit Bailu en $29 pesos. Un kilo la avena. Sí, es de un kilo. Esta me salió en $30 pesos. Este, luego traje estos frijolitos refritos, igual para emergencias. Porque ya tenemos frijoles para poner en la olla, pero crudos. Pero igual, alguna emergencia. Tenemos aquí frijolitos refritos. Estos me salieron en $11 pesos. Este, este. Y este. Y este. Me traje cuatro paquetes de la marca La Sierra. Igual, para emergencias. Es despensa de emergencia, comadritas. No es despensa para comernos los diarios, abrir un sobre diario. No. Es de emergencia. Hay que poner frijoles. Este, arroz. Me traje un paquete en $17 pesos. Me traje este chocolate en polvo. Me costó $20 pesos. Igual de la marca Grisvalu. Me traje unas leches en polvo. Estas me costaron $14 pesos. De la marca Urgeran. Me traje una mostaza. Esta me costó $25 pesos. Este. Me traje una harina para hot cakes. Esta me costó $23 pesos con 800 gramos. Y me traje aceitunas negras. Estas estaban en $13 pesos. Estas aceitunas negras sin hueso. A ver qué tal sale. Nunca las hemos probado. Bueno, a mí no me gustan. Más que nada son para mi papá. Para mi flaco. Y para mi Dan. Que son los que les gustan. Pero a mí no me gustan casi las aceitunas. Ni a ni a ni tampoco. Este. Me traje. Aquí hay otra leche en polvo. Este. Acá. Un chilito en polvo para sus frutas de mis hijos. Este me costó $20 pesos. De la marca Urgeran. Este. Otro arroz. Este arroz me salió. Igual en $17 pesos. Aquí. Aquí. Me traje. Como quien dice. Dos paquetes de arroz. Este. Me traje otro litro de aceite. Ya me había yo traído 3 litros la semana pasada de las 3B. Ahorita me traje otro. Bueno. Ni es un litro. Son 800 mililitros. Este me salió en $35 pesos. Está más barato el de las 3B. El de las 3B está en $30 pesos la botella. Y con 800 mililitros. Y este está en $35. Está más caro aquí en Aurora. Pero dije. Bueno. O sea. No es gravoso $5 pesos. Lo gravoso es el doble $20 pesos. Como ahorita los brijoles. Entonces. Ese sí me traje uno. Aquí me traje otra media crema. Este. Me traje atunes. Los atunes los encontré a $11 pesos. En las 3B. Están a $10 pesos los atunes. Pero. Este. Ahorita me traje estos. Están un peso más caros. A $11. Pero pues igual. No es gravoso. Entonces. Igual. Me traje dos atunes. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro atunes en agua. Por lo regular. Nosotros no compramos. Yo no compro atún en aceite. Puro en agua. Este. Atún en agua. Me traje cinco atunes en total. Este. Dirán. ¿Por qué no te escuchas a las 3B? Si sí sale más caro en Aurora. Bueno. Lo que pasa es que. En las 3B. No reciben los vales de despensa. No reciben tarjeta de vales de despensa. Y aquí en el ahorrera sí. Entonces. Pues. Por eso nos fuimos para el ahorrera. Este. Me traje este café. Este. Me costó. $45 pesos. Y. Me traje una lata de chiles en vinagre. De la marca Grid Value. Son rajas. Me cuesta $9 pesos. Este. Aquí hay más aceitunas. Estas igual son de la marca Grid Value. Pero son. Este. Aceitunas verdes. Con rellenas de pimiento. Y. Estas. Me costaron creo que $15 pesos. Y las otras negras. Cuestan $13 pesos. Este es un paquete para cada quien. Uno para Adán. Uno para mi papá. Y uno para Flaco. Y. Me traje estos shampoos. Este lo usa el Flaco. Es el que tocó Nasol. Me cuesta $80 pesos. Y. Pues. No le pide nada al Medicasper. La verdad. Sale igual que el Medicasper. Y. Obviamente más barato. Y. Este. Y yo me traje este por primera vez. Ya se me acabó mi shampoo Fermodil. Y. Pues. Ven que había yo hecho un shampoo con Romero. Pero. Este. Pero sinceramente. Este. ¿Cómo se llama? O sea. Yo dije. Me voy a comprar. O sea. Lo vi. Y dije. Pues. Me lo voy a comprar. También de una vez. Este. Es árbol verde. Dice que es shampoo. Shampoo natural. Anticaída. Combate la caída del cabello. Y fomenta su crecimiento. Contiene sábila. Espinosilla orgánica. No. Espinosilla. Ortiguilla. Romero. Coparche. Y cáscara de nogar. Contiene todo esto. Y. Me costó $80 pesos. Miren. Aquí tiene las yerbitas adentro. ¿Ya vieron? Ahí tiene las yerbitas. ¿Ya vieron? O sea. Así es. Se supone que es naturista este shampoo. Ahí en las 3B. Me costó $80 pesos. A ver. ¿Qué tal sale comadrita? Ya me lo ahorro. Por hacerme el menjurje aquí en la casa. Porque de todos modos aquí. El shampoo más barato. El más económico. Pues está como en $35. $40 pesos. Y aparte uno le echa los menjurjes. Bueno. Entonces. Si lo vemos así. Los menjurjes de todos modos casi siempre los tenemos en casa. Así que si sale más barato prepararlo. Pero si lo preparas con uno de esos de gerbalesenses. O de esos shampoos más caros. Lo preparas. Entonces mejor te sale comprarlo así. Bueno. Ahorita lo compré. A ver. ¿Qué tal sale? Y este. Ay. Aquí en esta bolsa ya nada más traigo unas galletas. Que por cierto. Ya hasta se las comieron. Ya nomás me dejaron un paquete. Miren. Unas barritas. Y estaban en promoción de $30 pesos. Porque el precio normal creo que era de $40. Y ya. Eso es todo lo que trajimos comadritas. Vamos a acomodar el mandado. Miren. Por todo esto. Fueron $1,300 pesos. Este. Vamos a acomodarlo. A ver. Hacerle espacio aquí en la despensa. La despensa que tanto ruido visual nos causa. Ay comadritas. Yo no sé por qué dicen eso del ruido visual. O es ruido. O es oído o es ojos. Pero bueno. Es que yo siento que este es un término. Que inventaron las personas que tienen un TOC. El TOC es un trastorno obsesivo compulsivo. Y pues este. Y pues inventan cosas. O sea. De verdad. O sea. Hay gente que sí. Sí tiene la ansiedad muy a full. Y pues sí tiene que este. Que. Pues o sea. Se siente mal. O sea. Le causa como las fobias. Cuando tienes aracnofobia. No puedes respirar. Y palpita el corazón. Y todo eso. O sea. Las fobias son horribles. Pues salgan de cuenta. Que la obsesión compulsiva. La ansiedad que te causa. Pues igual es este. Una. Una fobia. A ver cosas. Acumuladas. Entonces este. Bueno. Aquí gracias a Dios no. Aquí gracias a Dios al contrario. A mí me gusta ver mi despensa. Llena. 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 Porque. Porque llenamos una comida. Un mes. Ándale. Porque eso quiere decir que tendremos comida por un mes. Dos meses. Tal vez tres. Por varios meses. Y que incluso si pues por alguna razón nos enfermáramos. O no tuviéramos trabajo. Tenemos para sobrevivir. Entonces eso a mí me da paz y tranquilidad. La veo. Y me siento más. Y entre más atarragada la veo. Más. Con más paz me siento. Me da más paz mental. Entonces. Pues no. No me interesa ocultarla. No me interesa ponerle unas puertas. Ahí. Ahí se ve bien. Pero lo que sí es que me hace falta espacio. A ver cómo hago que a ver ahorita eso. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues ya logré acomodar todo. Ya logré acomodar. Todo el mandadito. Y. Ahí abajo igual se llenó. Yo creo que sí. Quedan espacios todavía. Ahí. Y ahí en. Como en medio. Para meter más cositas. Se me olvidó decirles. Que también fui a Urrera. Bueno. Que cuando fui a Urrera también compré. Uvas comadritas. Estas estaban a 65 pesos el kilo. Y las moradas estaban a 40. Las uvas verdes. Para ahorita. Las voy a llevar. Unas cuantas al fin de año. Este. Con mi suegra. Por eso de que. De las campanadas. Y los 12 deseos. Y. Estas. Pues para comer acá. Vean. Se me hicieron muy ricas. Uvitas. Este. Voy a comprar igual un poco de. Lo que se me olvidó comprar es el huevo. Comadritas. No compré huevo. Miren. Ya se me está echando a perder aquí. Esta papita. Que está solita. No la hice. Este. Voy a ir a comprar fruta. Manzana me sobró de la semana pasada. Porque ya no hice la ensalada de manzana. Mmm. Hasta se hizo más amaridita. Y más cosidita. Me sobraron dos plátanos. Lo que ya no tengo es si tomate. Y cebolla y papa si tengo. Entonces. Yo te voy a comprar. Calabaza. Papa. Este. Yo creo que papaya. Y plátano. Es todo. Y tomate. Cinco cosas. Buenas tardes comadritas. Ay. Vengo bien morena y bien asoleada. Es que. Fíjense. Les voy a platicar. Ven que fui a ponerme las uñas. Bueno. A pintármelas. Nada más. A arreglarme. Hacerme un manicure. La. El año pasado. En navidad. Este. Y pues. Aquí. Donde yo vivo. Pues está un poquito céntrico. Si. Y hay varios locales de uñas. Pero el día que fui. No había más que uno solo abierto. Y por cierto. Estaba a una calle atrás. De donde yo vivo. Entonces yo dije. Pues se me hizo fácil ir ahí. No. Pero este. Pero resulta. Comadritas. Que me. Ven que me hicieron. Porquerías. 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 Ay no. Coraje. Que. Pues bueno. Como me puse a desahogarme. En las redes sociales. Este. Una amiguita hermosa. Que por cierto. Este. Era mi patrona. Cuando yo trabajaba. En las 3D. Este. Ella era la gerente. Y pues yo era cajera. Este. Luego. Luego me contactó. Y me dijo. Y ella puso su negocio. De acrílico. De poligel. Ay no me acuerdo que más. Pero bueno. De estas hermosas. Grandototas. Largotas. Ya. A mi no me gusta. La uña postiza. Comadritas. No me gusta. Y si me gustan las uñas largas. Pero no tanto. Nomás como. Como así. O sea. Poquito. Sin embargo. Mis uñas naturales. Pues como que se me quiebran. Entonces. Nunca me las he podido dejar largas. Entonces dije. Ay así cortitas. Porque ven que en las series coreanas. Salen las. Este. Las coreanitas. Con su manicure. Y con uña cortita. Ellas nunca traen uña larga. Entonces dije. Ay yo quiero esas uñas. Así como las de las coreanitas. Pues no me las dejaron bien. Pero cuando lo publiqué. En las redes sociales. Luego. Luego me dijo. Este. Esta amiguita. Me dijo. Este. Pili. ¿Por qué fuiste a otro lado? Si sabes que yo ven. Que yo pongo. Y este. Mejor me hubieras dicho a mí. Y este. Yo te las hago más bonitas. Y cobro más barato. Digo. ¿A poco sí? Dice sí. Y bueno. Yo ya sabía. De hecho. Sí ya sabía. Porque pues yo la sigo. Igual en redes sociales. Y ya sabía yo. Pero la verdad. Se me olvidó en el momento. Y la verdad. Ya vive un poquito más retirado. Vive como. Como a una hora de distancia. De donde yo vivo. Bueno. A una hora en transporte público. Ya sabemos que el transporte público. En lo que da tanta vuelta. Pues. Se tarda en llegar. Pero. Este. En coche particular. Tal vez esté como a unos 20 minutos. ¿No flaco? Sí. Como 15. A 15, 20 minutos. En coche particular. Pero bueno. Yo que no tengo coche particular. En combi. Si me tardo. En transporte público. En llegar una hora. Entonces. Este. Les digo. Pues sí. Sí me animo. Me voy hasta allá. Este. Hice cita con ella. Hoy sábado. Y este. Y miren. Qué bonitas. Me las dejo. Comadritas. Ahora sí estoy. Feliz. 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 Y contenta. Y aparte. Me puso tratamiento de calcio. Me puso calcio. Porque me dijo que. Pues. Estaban muy delgaditas ya mis uñas. Entonces. Me puso calcio. Y. Y miren. Quedaron preciosas. Me encantaron. Me encantaron. Me encantaron. Me encantaron. Son sencillitas. Nada de cristales. Ni nada de eso. Son sencillas. Sencillas. Pero bonitas. Pero bonitas. Miren. 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 ¿Ya vieron? Me quitó la cutícula. Me dejó bien bonita las uñas. Miren. De este lado igual. ¿Ya vieron? Qué bonita quedó la mano. ¿Ya vieron? Me dio garantía. Este. Por el trabajo. Me dijo. Si se te llegan a levantar. Cualquier cosa. Pues. Aquí. Y dice. Ay. Gracias. Carly. Gracias. Tan preciosa. Le pagué. Le pagué. Como malditas. O sea. No vayan a pensar. ¿Qué? Qué regalado. Porque yo no soy influencer. Este. Pero un trabajo que da gusto pagar. Da gusto pagar. Cuando te hacen cosas tan bonitas. Entonces. Miren. Entonces. Ya me voy a ser clienta. Aunque me quede un poquito más lejos. Yo ya me voy a ir hasta allá. Ya le dije. Me apartas lugar para finales de enero. Cuando ya me esté creciendo la uña. A finales de enero. Nos vemos por allá. A ver cuánto me duran. Porque me dijo. Si las cuidas. Si te duran unas tres semanas. Un mes. Dice. Si les das uso rudo. Te duran unas. Unos quince días. Pues. Yo sí les doy uso rudo. Porque lavo trastes y todo eso. Pero. Este. ¿Cómo se llama? Pero. Este. A lo mejor no. Voy a usar guantes. Para no maltratármelas. No sé. Algo. Pero. Pues. De todos modos. Yo. Yo. Yo me hago a la idea que. Que a finales de mes. Me voy a arreglar otra vez mis manitas. Comadritas. Ay. Estoy contenta. Ahora sí. Ya tengo mi uñita. Miren. Qué uñita. Qué uñita. Y bueno. Comadritas. Estábamos precisamente viendo. Porque. Ya estaba mandando mensaje. Mi suegra. Y mis puñadas. De cómo vamos a quedar mañana. Que las monos llegan. Y todo eso. Y sí. Entonces. Vitas. Pues ya. Nos estábamos poniendo de acuerdo. Que a qué hora nos iba a llegar. Y todo eso. Y pues. Yo estoy contestando en los mensajes del flaco. Desde su teléfono de él. Mientras él está cocinando de amor. ¿Qué? Me dijo. Tú no hagas nada. No se te vaya a caer la. La uña. Porque. O yo cuando. Este. Cuando me dijeron que si le daba. Yo uso rudo. Este. Pues no me iba a durar tanto. Pero si las cuidaba. Así me duraban como un mes. Entonces dice. No se te vaya a caer para mañana. La uña. Para la cena. Dice. Entonces. No hagas nada. No hagas nada. Y me dijiste así de amor. Sí. No hagas nada. No hagas nada. Yo hago de comer. Este. ¿Cómo se llama? Cuida la uña. Cuida la uña. De aquí a la cena. Ah. No se crean. Nomás este. Nomás me está ayudando a hacer ahorita la comida. Y agarro energía. Porque la verdad. Sí me siento un poco débil. Este. Este. Según iba yo a llegar a jugar con Ani a las muñecas. Pero. Pero nomás la veo allá. Ya no me he tocado. Y este. Y pues ya después me voy a poner a hacer el. Y hacer comaditas. Porque no podemos esperar el año. Con la casa sucia. Y la verdad es que ahorita sí está sucia. Entonces este. Tenemos que hacer eso. Y organizar. Ah. Les digo que fui a realizar mis compras. Ay. Miren. Ahí donde está. Estuve comprando naranja. Tres kilos de naranja. Por treinta y cinco pesos. Este. Compramos calabaza. Un kilo de calabaza. Quince pesos. Esta es para comer en la semana. Comadrita. Este. Compramos más papa. Para hacer el puré de papa. Tres kilos por treinta pesos. Este. Compramos jitomate. El jitomate. Sí está acá. Yo pensé que lo iba yo a encontrar. Como hace ocho días. Dos kilos. Treinta. Y no. Me lo dieron a treinta pesos el kilo. Pero estoy pensando. Si la semana pasada estaban a dos kilos por treinta. Este. Y en las verdulerías a cuarenta. Y ahorita está a treinta. Entonces ahorita está estar como en cincuenta en la verdulería. Entonces bueno. Me traje un kilo. Este. ¿Qué más? Me traje plátanos. Estaba a dos el kilo. Y fueron como veinticinco pesos del plátano. Me traje papaya. Estas fueron veinte pesos de la papaya. El kilo está a doce pesos igual. Este. Me traje. Ah mire. Le compré un mallón a Ani. Un mallón térmico. Porque mañana que nos vayamos. Este. Pues va a ser frío. Se va a ir de falda. Ella quiere irse con su. Con su mini faldita. Entonces le compré un mallón térmico. Para que no me pase frío. Ah. Compré ajos. Porque ya no tenía yo ajos. Ven que la semana pasada. En lugar de ajos. Le eché. Ajo en polvo. Y como que no funcionó muy bien. Este. Dos. Este. Dos bolsitas de ajos. Compré. Este. Compré un pantalón. Para Dan. Para que igual. Porque es pantalón. Le compré muchas playeritas. Camisas ahorita. Pero pantalón no le había yo comprado. Comadritas. Entonces dije. Ay. Se va a llevar un pantalón viejito. A la. A la reunión. Dije. No. Aquí es tradición. Estrenar todo. Hasta el calzón. Para que nos vaya bien en el año. Porque así empezamos con. Con ropita nueva el año. Bueno. Nosotros tenemos esa creencia. ¿Ya? Que con ropita nueva. Empezamos el año con ropita nueva. Y es un buen augurio. De que pues. Empezamos todo nuevo. Borrón y cuenta cero. Y empezamos bien el año. Entonces. Se lo compré en este color. Que no tenía. Como en grisecito. Entonces. Le compré su pantalón. Y también les compré. Ahora sí. Sus alcancías. A mis hijitos. Costaron 30 pesitos. Las alcancías. A Ani. Ani escogió. Esta alcancía de Pikachu. Está bien grandota. A ver. A ver si la logra llenar. Ahora que este. Porque la de unicornio que tenía. Estaba chiquita. Y esta está bien grandota. A ver si la logras llenar. Para el otro diciembre. ¿Ok? Sus ojos no están bien. Porque. Sus ojos todos deberían. Que están de color negro. ¿Sí? No. Pero se ve tierno. Con. Con un poco de blanco los ojos. Oigan. ¿Quién recuerda que tenía. Algo negro aquí. Y no le tenía. En realidad nada. ¿No? Híjole. La colita. Que la punta era negra. Del Pikachu. Y ahora resulta que nunca ha sido negra. Y otros dicen que es de color. No es de color amarillo. Después fue de color amarillo. Ah. Pues ahorita la tiene marrón. Vean. Bueno. Ya. No se te vaya a quebrar. Y ahí vas a guardar. Todos tus dineros que te demos. Y Dan escogió este. Que es como un puerquito. O que es como un puerco espino. ¿Qué animal es este? Un puerco. ¿Es un puerco? Sí. Pero es como un puerco diferente, ¿no? No. Es un puerco. Bueno, este lo escogió Dan. Esta sí está más chiquita. Esta alcancía. Esta está parecida a las que tenían del año pasado. Casi es el mismo tamaño. Ya vieron de mi mano. Esas pienso que sí la va a lograr llenar en un año. Dan. Ten tu alcancía, hijo. Ay. Ten tu alcancía, papi. Ponla en un lugar donde no se vaya a romper. Y luego pasamos a la hurrera y compramos más especias para ahorita condimentar el lomo. Este es el que siempre le he hecho. Este sazonador completo. Pero ahorita compramos esta, sazonador universal. Dijimos, pues hay que llevárnosla. Le echamos un poquito a ver qué tal sale. Y un agua. También compramos carnitas, comadritas. Ah, y la charola. Compramos la charola para hornear. Porque ven que la otra creó grande y no cabe en el horno, Dios mío. Y este. Pero bueno, sirve para presentar ahí la carne. Junto con el espagueti que vamos a hacer. Y puré de papa. Este. Compramos una de bisteces. Escodillo de cerdo rebanado. Esta 78 el kilo. Fueron 34 pesos por 444 gramos de bistec. Pero esta no te dije flaco. Te dije que agarras la más grande. La más grande. Esta es la más grande. Compré dos charolas, comadritas. Esta. Y esta. Porque esta tiene 580 gramos. 45 pesos. Esta la metemos al congelador. También compré pulpo, comadrita. Pero este lo compré desde ayer. Por eso ya está en el congelador. Este me salió en 72 pesos el medio kilo. 560 gramos. Ah, no, no es pulpo. Es calamar. Y compré un pollo entero. Este está a 42 pesos el kilo. Y de un kilo 800 fueron 78 pesos. Entonces ya tenemos la carnita de la semana. O sea, por si no. Dando por hecho que no va a sobrar. Porque con mi hermano sí sobró pierna. Pero la carne era más grande y somos menos personas. En este caso son más personas las que vamos a comer. Y menos carne, ¿vea? Entonces supongamos que no sobre. Entonces ya tenemos carnita para comer la semana. Por si no hay recalentado. Y mis fresitas, comadritas. Mis fresitas que nunca me falten. Aquí compramos carne molida para hacer las albóndigas para el espagueti. ¿Qué vamos a hacer albóndigas? Les prometí espagueti con albóndigas. También compré margarina, comadritas. Porque pues vamos a hacer el puré de papa. Ven que lleva margarina. Y también el espagueti también lleva mantequilla. Si lo hacen con mantequilla sabe más sabroso. Pero pues está bien caro. Tan solo de aquí son 19 cada uno. De los dos fueron, ¿qué? ¿38 pesos? Es de 50 roblox. ¿Quieres 50 roblox? No. Y sí, comadritas. Entonces, traje dos mantequillitas. Vamos a echarlas igual aquí al refrigerador. Y bueno, comadritas. El puré de papa ya les enseñé cómo lo hago. Igual el aderezo, el adobo para la carne. Ese sirve para cualquier carne. Para hacer pavo, para hacer lomo, para hacer pierna, para hacer costillas. Este, ¿sabes? Para cualquier carne. Sale muy bien el adobito. Ya lo perfeccioné. Pero este, el puré de papa ya les enseñé. Nada más lo que no les he enseñado es el espagueti. ¿Cómo lo hago? Vean. Bueno, ese mañana se los enseño, comadritas. El espagueti con albóndigas. ¿Ya les he enseñado o no? Creo que sí. Una vez les enseñé cómo hago las albóndigas y todo eso. Que hasta me decían que no las friera yo. Pero es que me acostumbré a freírlas. Porque para el espagueti sí tienen que ir fritas. Porque van encima, van encima de la, de la, este, de la pasta. Pero, este, entonces yo cuando hago, este, albóndigas en caldillo de jitomate con chipotle, este, en chipotladas, pues ya me acostumbro y las frío también. Sabe buenas. Pero sí, se pueden ahorrar el paso de freír cuando las hacen en chipotladas. Y pongo más serviditas en el, en el chilito, en el guajijito, digo, en el chipotle. Pero, en este caso sí van fritas. Bueno, mañana les enseño cómo alcanza. La cuestión es que hasta aquí llegué con este video. Que Dios me las bendiga, me las cuide y me las proteja. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Y te suscriben, ¿eh? Si no se van a perder los videos. Te suscriben. ¡Joder! ¡Joder! No se van a perder los videos. ¡Joder! 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 Y te suscribete.